Personaliza tu vida con estampados DS. Ofrecemos para ti polerones, poleras, cortavientos, yokis, estampados personalizados, tazones, fotorocas, chapitas, agendas, cuadernos, mini calendarios imantados, stickers troquelados, todo personalizado a gusto del cliente. Contáctanos al fono WhatsApp más 569-5366-1484. Búscanos en nuestras redes sociales Facebook Estampados DS. En Instagram como estampadosds.store. Encuéntranos en calle 3, número 763, Villa Esperanza, Los Álamos. Personaliza tu vida, personaliza el regalo ideal junto a estampados DS.